Marielita, mujer portuguesaña Desde que te conocí Ay, Marielita, linda, preciosa mujer Desde que te conocí Prenda querida, linda, preciosa mujer Amor de la vida mía Tú me has caído muy bien Tu cuerpo es tan elegante Que me haces padecer Aún no te he dicho nada Por temor de otro querer Amor de la vida mía Tú me has caído muy bien Tu cuerpo es tan elegante Que me haces padecer Aún no te he dicho nada Por temor de otro querer Música Si tu alma con la mía Y Marielita se uniera a mi destino Si tu alma con la mía Tan divino Música Música Esta carta que te envío La hice pensando en tus besos Lo que yo deseo contigo Lo que yo deseo contigo En ella te lo demuestro Deseara verte a mi lado Y besarte con frecuencia Para que sepas mi amor Que te amo sinceramente Música No sabes lo que he sufrido Los días que paso sin verte Lo que hago solo es llorar Muy desconsoladamente Para así calmar la pena Que llevo dentro del pecho Música No sabes lo que he sufrido Los días que paso sin verte Lo que hago solo es llorar Muy desconsoladamente Para así calmar la pena Que llevo dentro del pecho ¡Gracias! Te lo exijo amor querido, no me olvides ni un momento Porque sé que sin tu amor me moriré de repente Yo te juro por mi alma, también por el Dios viviente Que nunca te olvidaré aunque la vida me cueste Yo no te ofrezco dinero, es amor lo que te ofrezco Pero te convencerás que yo soy quien te merezco Que al unir nuestro destino vivirás tranquilamente Yo no te ofrezco dinero, es amor lo que te ofrezco Pero te convencerás que yo soy quien te merezco Que al unir nuestro destino vivirás tranquilamente ¡Gracias! Recuerda mujer querida que una tarde frente a frente juraste que me querías y serías mía para siempre Que me entregarías tu amor cuando te llegara el tiempo pero he cumplido dos años esperando ese momento Recuerda mujer querida que una tarde frente a frente juraste que me querías y serías mía para siempre Que me entregarías tu amor cuando te llegara el tiempo pero he cumplido dos años esperando ese momento Jamás podría calcular que a la Marte tierna me está tirada sobre mi alma dos años de sufrimiento Hoy mi pobre corazón llora inconsolablemente al conocer que tu amor se ha marchado y no regresa ¡Gracias! 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 Hay madres que no han querido aunque no quieran creerlo Después de tener sus hijos no les importa perderlos Otras no le da tristeza verlos rodar por el suelo Lo dejan en cualquier parte tan solo por no atenderles Se marchan a divertirse sin saber lo que sucede Cuando vienen los abrazan con cariño fingido haciendo creer que los quieren Se marchan a divertirse sin saber lo que sucede Cuando vienen los abrazan con cariño fingido haciendo creer que los quieren No hay amor como este madre es un dicho verdadero Pero no todas las madres aman con amor sincero Algunas dan a sus hijos cuando apenas están naciendo Sin importar el dolor que el niño queda sufriendo Son tan desmoralizadas que no regresan ni a verlos Y la que así se comporta no debe ser perdonada delante del Dios eterno Son tan desmoralizadas que no regresan ni a verlos Y la que así se comporta no debe ser perdonada delante del Dios eterno Homenaje a Ramón Castillo Ha muerto Ramón Castillo Ramón Castillo un coplero veterano Se fue quien cantaba alegre Cantaba alegre música de nuestro llamo A causa de un accidente De un accidente Ramón de aquí se ha marchado Dios lo corone de gloria y perdone sus pecados A causa de un accidente Ramón de aquí se ha marchado Dios lo corone de gloria y perdone sus pecados Ramón también era bueno Ahí era bueno montado sobre un caballo Un jinete conocido Ahí conocido en el terruño araucano Y allá en la candelaria La candelaria lo querían como un hermano Donde nació y se crió con una soga en la mano Y allá en la candelaria La candelaria lo querían como un hermano Donde nació y se crió con una soga en la mano Sincronización Andrea Ochoa Hace esta fila Una plaza Sincronización Andrea Oroz Conocer Pero un día trágicamente, trágicamente la muerte se lo ha llevado Ahí llegó tu destino cuando se vio sorprendido por un carro Adiós Barrancas de Arauca, andas de Arauca y primaveras en Millano Con uno de los recuerdos que nos dejó el canta claro Adiós Barrancas de Arauca, andas de Arauca y primaveras en Millano Con uno de los recuerdos que nos dejó el canta claro Aunque dices que me quieres voy sufriendo amargamente Andas tomando licor como si nada me aprecias Aunque dices que me quieres voy sufriendo amargamente Andas tomando licor como si nada me aprecias No lo puedo comprender en la forma que tú piensas Eso me ha hecho creer que tú no me estás queriendo con cariño suficiente Recuerda que me dijiste Cara a cara frente a frente Que me entregaría su amor para vivir a mi lado con carácter permanente Que me entregaría su amor para vivir a mi lado con cariño Estoy desilusionado con este comportamiento Paso las horas pensando que voy a perder el tiempo Estoy desilusionado con este comportamiento Paso las horas pensando que voy a perder el tiempo Tú sabes que por tu amor tengo un largo sufrimiento Y mi pobre corazón lleva una herida tan grande que me lastima por dentro Después de llevar dos años un puñal dentro de mi pecho Te marchazan las parrandas olvidando a quien te quiere como si nada merezco Te marchazan las parrandas olvidando a quien te quiere como si nada merezco Te marchazan las parrandas olvidando a quien te quiere como si nada merezco He venido nuevamente a visitarte amor mío a implorarte que me quieras Por si estoy apasionado y si no me das tu amor por tu cariño me muero Yo quiero que tú comprendas lo mucho que estoy sufriendo de solo pensar en ti Casi ni como ni duermo porque dormido despierto me parece estarse viendo Yo quiero que tú comprendas lo mucho que estoy sufriendo de solo pensar en ti Casi ni como ni duermo porque dormido despierto me parece estarse viendo Casi ni como ni duermo porque dormido despierto me parece estarse viendo Estoy tan apasionado que el día que no puedo verte Hasta morir me quisiera y sufro tan tristemente que solo tendré un alivio acariciando tu pelo Estoy tan apasionado que el día que no puedo verte hasta morir me quisiera Y sufro tan tristemente que solo tendré un alivio acariciando tu pelo Yo no lo puedo negar que eres la mujer más bella tu rostro color de rosa tan lindo como una estrella Y tu lindo labio rojo quisiera besarte en ello Yo no lo puedo negar que eres la mujer más bella tu rostro color de rosa tan lindo como una estrella Y tus lindos labios rojos quisiera besarte en ello Sinnero de la mujer más bella tu rostro color de rosa tan lindo como una estrella Despechada por mi amor, oye mujer, han llorado entre mis brazos Yo te pido por favor, cielito lindo, mujer que no sufra tanto Desde el tiempo que yo me fui, tú no has tenido descanso Comprendo que tú me quieres y tan mal que yo te trato Pero más nunca lo haré, de que pases malos ratos Desde el tiempo que yo me fui, tú no has tenido descanso Comprendo que tú me quieres y tan mal que yo te trato Pero más nunca lo haré, de que pases malos ratos ¡Gracias! Se ve que a tu corazón, prenda querida, yo soy quien le doy quebrantos Prenda de mi adoración, oye mi vida, me desespera tu llanto Hoy que me encuentro a tu lado, jamás y nunca me marcho Te llevaría a mi llanura, a pasearte por tu banco Y disfrutarás mi vida, la frescura de mi campo Hoy que me encuentro a tu lado, jamás y nunca me marcho Te llevaría a mi llanura, a pasearte por mi banco Y disfrutarás mi vida, la frescura de mi campo Yo sé que para olvidarme, te faltaron las razones Y comprendo que el motivo, fueron falsas ilusiones No puedo echarme a llorar, porque no me correspondes Tú misma me hiciste ver, y hasta de placer te lloras Pero siento amargamente, lo ingrato de tus amores De tal forma que en mi mente, solo figura tu nombre No puedo echarme a llorar, porque no me lloran No puedo echarme a llorar, porque no me lloran A pesar que tu cariño, te lo presiste a otro hombre Que moriré sin tu amor, esas son mis conclusiones Yo sé que no encontraré, otro amor que me emocione A pesar de lo que hiciste, pido a Dios que te perdone Espero que alguna vez, sabrás que mi amor fue noble Verás lo que he padecido, a causa de tus traiciones No puedo echarme a llorar, porque no me lloran Así será mi destino mujer, si tú no me quieres consumido lentamente Marchito con tus recuerdos, tú tienes que comprender que a ti solita te quiero De tal forma amor querido, que vivir sin ti no puedo Por amor llorar el más guapo es un dicho verdadero, el amor que por ti siento en el corazón me hiere Tenerte aquí entre mis brazos con mis mayores anhelos y no puedo declarártelo por temor a que te niegue Si me desprecias me meto un balazo en el cerebro por no verte amor querido En otros brazos ajenos, aunque sé que sufriré si los muertos también quieren Pero sé que mis amigos no me verán padeciendo Mi vida te halla en tu mano para lo que te convenga Me da la felicidad con mi obligación a que muera Te dejo aquí este pasaje en prueba de que te quiero Pero mi destino fue él, me trajo una fuerte negra